Algo de verdad que me molestó, me molestó porque yo lo leí, entré en la entrevista quizás sin ninguna expectativa, sin ninguna expectativa, pero yo creo que Valenciano, lastimosamente, porque yo creo que hasta tengo un poquito de piedad por él, se hundió todavía más por lo que él dijo. En la entrevista le preguntaron sobre lo que él había dicho, este ahora famoso análisis que él hizo sobre el carácter del equipo junior, porque ellos supuestamente no viajaban en bus, y hace poquito también dijo que tres jugadores del junior tenían coronavirus, y si no estoy mal, Guti, las dos cosas eran falsas, noticias falsas. Son totalmente falsas, y bueno, la última, la que rebosó la copa fue esta con Michael Ortega. Michael Ortega, bueno, eso lo quiero apartar, porque la verdad es que sí, Michael Ortega se debe de ir a jugar a la Huila, yo estoy de acuerdo con eso. Ahí sí, no, calma. Yo sí estoy de acuerdo con eso, entonces eso lo quiero apartar un poquito. Pero entonces él dice, el mío es el análisis, yo no debí meterme en eso de la información, y hasta admitió que él escuchó eso, supuestamente a través de una fuente cercana al club, y no tomó el tiempo de verificarlo, no tomó el tiempo de verificar una información tan sensible como eso del coronavirus. Imagínate eso. Lo que hablamos al principio. Entonces él dijo, la comunicación. La comunicación. Entonces él dice, yo, el mío es el análisis, no debí meterme en eso de la información. Entonces yo me pregunto, si el tuyo es el análisis, Guti, el análisis es a base a qué? La información. A condensar la información. A estudiar la información. O sea, tu análisis es observar la información. Cómo tú digieres la información. Cómo tú digieres. Y entonces él dice, mi trabajo, mi trabajo, no es decir, Junior, tu papá. Y sí, es verdad, Iván René, tu trabajo es decir cosas coherentes, cosas coherentes. Y lo que pasa es que cuando él critica al Junior, porque él supuestamente dice que él siempre tiene un argumento atrás de la crítica. Pero cuando él tira la crítica, nadie en su panel, nadie en su panel lo va a refutar. Lo refuta. Lo refuta, porque él es el único costeño. Entonces, ¿cómo sabemos que él tiene argumento? Entonces, lo que pasa es que aquí le damos palo y él empieza a hablar a los medios locales de Barranquilla y acomoda lo que él dijo. Eso me recuerda a mucha gente. No, yo no dije eso y le muestran el video, cómo lo dijo a la hora que lo dijo. Entonces, lo más honesto. La información tiene tres cosas. Cuando tú das la información, que solamente la lees, cuando tú de verdad desglosas esa información con otras informaciones que te hacen llegar a la verdad de esa información, o solamente haces tu criterio y lo dice, que es lo que hace Valenciano, que él hace su criterio y dice lo que le vino a la mente en ese momento. Ellos le preguntaron, oye, pero ¿no será que quizás la manera que tú dices la cosa es lo que le provoca la rabia a la gente, lo que crea ira? ¿Es verdad? Lo choco. Porque él dice que él nunca se mete en la parte personal, pero no es cierto. Aunque él no diga nombres, él cuestiona el carácter del equipo, cuestiona el carácter del técnico. En manera general, pero lo hace. Eso es personal. Lo que él dijo sobre el bus, los jugadores lo tomaron personalmente. Entonces, lo más honesto que él dijo en la entrevista, lo más honesto fue, él dijo, la manera que yo, o sea, como yo me expreso, es la razón que yo estoy donde estoy. Y es verdad, como hablamos el otro día, porque lo que él admitió de manejar esa información fue algo inepto, inepto, como un comunicador. Entonces, si él sigue siendo inepto, él está ahí por una razón. Y esa es la parte que me frustra. O sea, la parte profesional y de disciplina que tuvo, ok, no era el mejor en esa parte como jugador, pero por lo menos metía los goles. Pero la falta de disciplina como periodista y como comunicador, o sea, ¿qué es lo que lo está balanceando? Lo que está balanceando, porque eso no es balanceando. ¿Qué es lo que lo está balanceando? O sea, ¿qué es lo que está balanceando? Valenciando. Valenciando el balance. Es culpa de su nombre. Me jodió ahí. Me jodió ahí. Pero es frustrante, es frustrante que él piensa que la gente lo está criticando porque él critica al Junior.